hola qué tal hola hoy vamos a estar probando comidas de un supermercado asiático y vamos a probarlo porque muchas cosas que hemos probado pero todo lo que hemos cogido y no lo hemos probado nunca y vamos a ver qué tal son nuestras primeras impresiones hay productos chinos tailandia china y taiwán creo que son más o menos como bebida tengo esta gaseosa sabor a grosella negra que es la que tiene como una canica de cristal que para abrirla y que hay que aplastarla leche de coco con trocitos vamos a empezar probando esto aperitivo de china con trigo sabor picante pero la rubia se parece a ti así a ver tú vas a empezar probando todo por si te intoxicas estás loca por salir de mí sinceramente huele a comida de perro es como un cuadradito como una cereal nada no lo siento con un sabor como grasiento a aceite viejo aceite rancio yo le doy un 4 yo por ahí por ahí un 34 vamos que no vas a una tienda de lo que si te lo compras vamos a probar este palito de pescado picante vamos a ver venga una dos y tres para mí lo único bueno que tienen es que pica el sabor como la piel de pescado un 3 a mí me gusta más que la anterior yo le digo un 5 y medio vamos a probar el agua de coco y el agua que eligió nadie de grosella y para quitando un poquito el sabor porque ahora mismo tengo la garganta que me quema porque ya sé que todo será por eso esto de aquí aperitivo de soja con sabor barbacoa necesita preparado que viene listo para comer tiene como envasado al vacío no parece como lo que lleva los astronautas eso es agoteando huy 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 hostia literalmente pero a lo mirarlo y piti y muerdera y amo yo no lo quiero probar hostia o la mierda yo no quiero probar hostia no 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 esto es caca a titi le ha gustado el olor pues titi está loco con el olor se lo está comiendo te la has comido titi te la has comido titi se la ha comido literalmente huele a mierda a mierda de perro de persona bueno lo que vamos a probar ahora a mí me encanta agua sabe y son unas algas tailandesas que compramos normalmente en una tienda de vista estas las hay sabor natural muy picantes en tempura y estas que son con wasabi que son mis favoritas esto sí está bueno un 7 para una pica bueno así como oblea super laminas la progresa de dientes cuente clato yo por el lugar con nadie siguiendo con el whatsapp y estas mini bolitas moabas de wasabi pero titi fuera me tiene más que una la boca pica hay que decirlo pero la sensación del picante que da es agradable ahora mismo de lo que he probado el mejor vamos a empezar con los dulces malvadiscos de pescado soja y leche es así super blandito estaba chuche son como nube relleno un 5 vamos a probar este pez de varios sabores y yo creo que ofrece y un no sé porque no viene traducido este este de chocolate o no este de eso viene con una bandeja ay que rico es lo que deberíamos de cambiar porque tú eres de chocolate y tú eres más de freda un barquillo qué rico le doy un 8 un 7 agil este está mejor que este vamos a probar de matcha a nadie le gusta mucho así que le voy a dar el honor de que ella lo abra 10 paquetitos chiquititos y ahí viene el ching wang chung chung de quica es verde matcha verde 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 matcha disfrútalo no me gusta de la mezcla del chocolate y el matcha a mí me gusta más el pez es porque son oreo oreo de arándanos y frambuesa huele ambientador de verdad mucho 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 sabor tienen y literalmente son rosas y moradas estas sí están buenas y compramos esto que son chuches normales que los cogimos para los niños chucherías normales y no las vamos a probar ¿no? tenemos que probar esto no huele bien huele a leche condensada como huelen los champús de coco así a coco artificial huele está bueno pero la textura es como espeso como sopa mi opinión el sabor es como de coco muy artificial como un perfume un ambientador de coco así tiras un erupo para que me haces el puto coco no el coco no ha sido para que me haces el coco y todo esto muchas gracias por habernos acompañado en este vídeo seguiremos probando cosas de otros supermercados de otros países quiero que probemos un día cosas latinas venga vale el siguiente reto gracias